Muy queridos hermanos y hermanas, estamos comenzando este mes de octubre y este año será muy especial porque estamos comenzando el jubileo de nuestro centenario y por lo mismo queremos destacar estas tareas propias de octubre como son la semana de la familia y el mes misionero. Por supuesto que este tiempo de sínodo y este tiempo de aniversario de la diócesis tiene que ser un desafío de crecimiento. ¿Cómo fortalecemos nuestra pastoral familiar? ¿Cómo hacemos que nuestra familia sea misionera? ¿Cómo hacemos que cada uno de nosotros, donde quiera que el Señor lo ha puesto, seamos luz en el mundo, seamos testigos de la misericordia del Señor? Por eso este mensaje para ustedes, para animarnos a que salgamos como nos pide el Papa a las periferias existenciales, salgamos con alegría a dar testimonio del amor de Dios, a transformar nuestro mundo con la presencia del reino de Dios. Gracias y estamos unidos en oración por las familias y por las misiones.